Números a los que Tito imprimió su energía, sentimiento y ese toque especial que lo inmortalizó. Sin duda, Siempre Seré fue uno de ellos. Una canción de amor imposible que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del gallo de la salsa. Pero, ¿cómo se escribió esta canción? ¿Quién la compuso y qué significó en la carrera de Tito Rojas? Eso y más te cuento en este nuevo Experiente Salsa de Salserísimo Perú. Números a los que Tito imprimió su energía, sentimiento y qué significó en este nuevo Experiente Salsa de 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 Salsa. El hombre sensual, el hombre de la tormenta de amor, su nombre es Tito Rojas, esta noche con nosotros. ¡Fuera un abrazo para Tito! En 1990, el sello Musical Productions lanzó al mercado el disco que marcó un antes y un después en la carrera musical de Tito Rojas. La producción se tituló Sensual y fue tal la aceptación de parte del público que colocó al cantante en la cima de la popularidad. Ha logrado un fenómeno que muy pocas personas pueden hacerlo. Hay personas que pegan un numerito, un LP, pegan dos numeritos, a veces con mucha suerte pegan cuatro numeritos. Tú has pegado un LP. Pero alcanzar la fama no había sido fácil para el popular gallo de la salsa. Luego de ir escalando de a pocos en los 70, el inicio de los 80 no resultó tan favorable para Tito. Lanzó varias producciones como solista, pero sin los resultados que esperaba. Felizmente, esta situación mejoró en 1987, cuando ingresó a la Puerto Rican Power. Ahí, el cantante destacó con temas como Noche de boda o Quiereme tal como soy. Extrañamente, luego de dos producciones, Tito dejó de formar parte de la orquesta de Luisito Ayala. La carrera del gallo de la salsa volvió a entrar en una etapa de incertidumbre, aunque esta vez el problema era mucho mayor y preocupante. El cantante había perdido el respaldo de las disqueras. Nadie lo quería firmar y hasta él mismo llegó a sentir que no volvería a tener oportunidad alguna en la música. Todo iba, cuesta abajo. Esto recuerda el músico y productor musical Julio Gunda Merced. Luis decide acabar con Tito, tú sabes. Entonces, Tito me dice, contra, yo no sé lo que vas a hacer conmigo ahora y qué sé yo qué. En ese momento, Gunda Merced trabajaba como productor musical de MP, sello fundado a mediados de los 80 por Tony Moreno, un talentoso hombre de disco. Moreno inició su pequeño emprendimiento tras salir de Top Hits, el sello más importante de la salsa en Puerto Rico y donde ocupó, por varios años, el cargo de productor ejecutivo. Uno de los grandes méritos que se le atribuyen a Tony Moreno en el tiempo que estuvo al mando de TH fue que logró socavar el dominio de Fania Records en Puerto Rico. Desarrolló algunas de las estrellas de salsa más importantes de la Isla del Encanto, mérito que daría sus frutos entrada a la década del 80 con la ola de la salsa romántica y sensual. Pero su permanencia en esa casa tuvo fecha de caducidad cuando el alemán Willen Riche, dueño de TH, decidió vender el sello a la venezolana Rothben, acuerdo que se cocinó entre 1986 y 1987 aproximadamente. En ese momento, Tony Moreno decidió apartarse del cargo y seguir un nuevo rumbo. Aunque había puesto mucho entusiasmo en ese pequeño nuevo emprendimiento, la tarea de que MP gane un lugar en la isla no era sencilla. Abrirse un espacio podía sonar muy similar a David vs. Goliath. TH Rothben, como se denominó la fusión entre ambos ellos, continuó en auge tras la salida de Tony, y no era para menos. En su catálogo destacaban artistas como Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Lalo Rodríguez o la orquesta de Tommy Olivencia. Pero como ocurrió con Fania en los 70, Tony Moreno ya sabía librar batallas de tal calibre, Así, de la mano de Gunda Merced, el empresario Tony Moreno se dedicó a poner en vitrina a jóvenes y experimentados músicos de Puerto Rico y afirmar nombres como Willy González, Nino Segarra o Pedro Arroyo. A esa larga lista se sumaría Tito Rojas, para quien Gunda Merced estableció un plan para resucitarlo musicalmente hablando. Los éxitos románticos de Tito con la Puerto Rican Power dejaron en claro el camino que seguiría el cantante en esa nueva etapa de su carrera. Gunda seleccionó los temas que irían en la producción y se encargó de trabajar la música. Posteriormente eligió las voces para los coros, entre ellas las de Anthony Cruz y Nino Segarra. Finalmente, Tito inmortalizó su voz, energía y sentimiento en las ocho canciones de esa primera producción que se tituló Sensual, Doble, Me voy o me quedo, Tormenta de amor, Ella se hizo deseo, Sensual, Siempre seré, Este amor y Me mata la soledad Fueron los temas de aquel disco Era una persona que no fue una cosa, como dice, hecha. Él trabajaba para lograr, sacarle el provecho máximo de la interpretación a los temas. Tenía una magia en su interpretación única, entiendes, que le metió un sentimiento. La magia de él era su forma de interpretar, muchos sentimientos, demasiados muchos sentimientos. No digo demasiado y no era que era de más, era que tenía muchas cosas que aportar cuando trabajaba con el sentimiento, como él trabajaba. Y eso, pues, solamente si tú estabas en el estudio y estabas viendo cómo cantabas, que había algunos músicos. Porque me decían, ah, me puedo quedar para ver, es que yo nunca he visto a Tito cantando. Músicos, estoy hablando de trompetistas, trombonistas, que querían a veces hasta verlo, porque, y después cuando lo veían, decían, pero es que es único, porque canta como si tuviera una tarima, pero con un sentimiento increíble, entiendes. Y ellos se lo gozaban, entiendes. El trabajo sensual marca, puedo decir, el comienzo a nivel internacional del gallo salsero Tito Rojas. Podía ser un concierto con solo ese trabajo discográfico. Todos los temas, amigos, fueron rotundos éxitos a nivel mundial, tanto en Europa, tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica y en su natal Puerto Rico. Aunque fueron varios los éxitos de aquel álbum, hubo uno que hasta hoy suena como si fuera ayer, Siempre Seré. Con ese tema, Tito abrió su presentación en el Multitudinario Día Nacional de la Salsa, de 1991 en Puerto Rico. Para hablar de Siempre Seré, es primordial nombrar al compositor cubano Manuel Manibenito, quien a finales de los 80, se convirtió en un colaborador estratégico de Musical Productions. Sí, claro. Entonces yo ahí con Tony Moreno, que era el dueño de la compañía de esa época, pues empezaron a llamarme algunas canciones que habían escuchado. Y bueno, y hubo una época, una época bastante productiva que yo le entregué muchas de mis canciones a ellos. Ahí salió lo de Willy González, estuvo también Nino Segarra, Tito Rojas. O sea, muchos de sus artistas pues grabaron, y entonces llegaban a manos del productor, que era Gunda Merced. Parece que le gustó mi forma de escribir y bueno, trabajaron muchas de mis canciones, sí. Manny entregó temas que se convirtieron en verdaderos éxitos para MP, a tal nivel que lograron posicionar a los artistas del sello en la preferencia popular, tanto dentro como fuera de la isla. Entre la espada y la pared, como Amigos sí, como Amantes no, o Doble Vida, canciones inspiradas en vivencias personales, fueron algunas de esas canciones. Siempre seré, no fue la excepción. Para escribir la canción, Manny Benito se inspiró en una relación intensa que vivió en su juventud. Esa letra, como la mayoría de sus inspiraciones, la convirtió en una balada pop. Así recuerda a Manny Benito cómo sonaba la canción cuando la entregó en un demo a Musical Productions. Era como una balada pop, era una mid-tempo, medio tiempo, no era una balada por sí. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Tú ves, por ahí va. Siempre seré. Han pasado más de 30 años del lanzamiento del disco sensual y sigue siendo la producción más exitosa de la carrera de Tito Rojas. Y en el caso de Tito Rojas, ese disco se convirtió en un clásico. Es que ese disco tenía todos los temas, lo sonaron en las radios aquí en Puerto Rico. Todos los temas. Y en Estados Unidos, en Nueva York, todos esos temas lo sonaron también. Una cosa única. O sea, ese fue un disco que te suenen todos los temas de un disco. En un tiempo donde había tanta competencia, que había tantos buenos intérpretes también, ¿entiendes? Porque ahí habían grandes, estaban en la competencia y Tito viene de cero. O sea, porque lo que pasó con Puerto Rico en Power, no lo cuento. Desde entonces, la carrera del gallo de la salsa alzó vuelo y se consolidó los años siguientes con otras producciones musicales. Pero en estas décadas, mucho ha cambiado. En especial, en la vida de los actores de esta historia. Tito Rojas falleció de un infarto en diciembre de 2020. Tony Moreno, el hombre fuerte de MP, falleció en 2010 luego de una ardua lucha contra el cáncer de hígado. Por su parte, Manny Benito se desempeña como pastor en una iglesia cristiana. Y aunque prefiere escribirle a Cristo, no le quita valor a la importancia que tuvo la salsa en su carrera. Gunda Merced es quizás el único personaje que se ha mantenido trabajando y produciendo salsa. Es más, se encuentra alistando un reencuentro de las estrellas de MP. Aunque no lo diga y mantenga un perfil bajo, él fue el responsable de brindarle aquella valiosa oportunidad a Tito Rojas. Quien con talento y esmero logró revertir su situación para abrirse paso y dejar un legado para la eternidad. Pero la carrera de Tito, Tito fíjate, Tito fue un fenómeno. ¿Por qué digo un fenómeno? Porque mucha gente ya no creía en Tito, que los que estaban en el negocio. Y Tito, lo bueno que tenía Tito siempre fue que Tito siempre fue responsable para ir al estudio. Tito nunca nos fallaba en el estudio. De llegar al estudio de grabación, nunca, nunca Tito siempre iba ahí. Y llegaba y como estuviera, ahí estaba, ¿entiendes? Y siempre iba a grabar y iba a hacer su trabajo, que me está. Como se dice, cuando iba a trabajar, iba a trabajar. Mucha gente quizás, por pensar que Tito se veía como él era, este vivaracho, que era de pueblo, que era con esas características que le gustaba vacilar y todo, pero con su trabajo era muy serio, ¿entiendes? Y yo creo que esa fue una de las grandes características que lo llevó al triunfo. Y que escuchaba, cuando uno le decía, no, tenemos que vergar esto de nuevo, vamos a hacerlo así, vamos a buscar esto. Y él le buscaba la vuelta, dale, dale, y dale, dale, hasta que pum, llegamos a lo que queríamos. Su tema más fuerte y poderoso y siempre estará en nuestros corazones ese tema y cada vez que lo escuchamos se llamará siempre seré del trabajo sensual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!